Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón que madruga a donde quiera Ay, 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 este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela bojado en ti Un pez para abordar de colores tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, 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 saciar esta locura Mojado en ti Canta corazón Con un ancla imprescindible de ilusión Sueña corazón No te nubles de amargura Ay, 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 este corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, 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 pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez para abordar de colores tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, 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 saciar esta locura Mojado en ti Una noche para hundirnos hasta el fin Y vivir cara a cara Beso a beso Y vivir por siempre mojado en ti Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, 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 pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez para abordar de cayena tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, 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 saciar esta locura Mojado en ti Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, 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 pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez para abordar de cayena tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, 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 vaciar esta locura Mojado en ti Oh, 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 vamos a mi Día одну